Frasco de PET, latas, tubo de papel, máquina de costura automática de latas de aluminio. Tapa de lata, tapa de aluminio, tapa de papel de aluminio, selado de tapa de papel transparente. Velocidad de costura de dos tipos. 33 latas por minuto, de 35 a 50 latas por minuto. E o equipo de envasado ideal para alimentos, bebidas. E o equipo de envasado ideal para alimentos, bebidas.